¿Dónde está estudiando, Valeria? En la telesecundaria 446. ¿Qué significa? ¿En dónde está ubicada? En San José de Justicia. ¿San José? De Justicia. ¿Qué significa para ti el haber obtenido en primer lugar en esa carta a mis padres? ¿Qué significa para ti el haber obtenido en primer lugar en carta a mis padres? Pues, no sé, bueno, es algo muy bonito, no sé, no me lo esperaba, creí que, no sé, no lo creí, no lo creo todavía. En tu escrito que te lo planteas en primer lugar, ¿qué es lo que querías decir a mis padres? Pues, a mi papá que nos hace mucha falta y que me gustaría que estuviera vivo, pero pues pasó eso y bueno, y a mi mamá le quería decir que lo que, pues, lo que me molesta de ella y las cosas, bueno, quería platicarle cómo me siento conforme, lo que está, cómo, lo que pasa en la familia, pues. ¿Está aquí tu mamá? Sí, ahí. ¿Por qué no se pasa si te da? Vamos a quitar a Luli Peda, su nombre, por favor. Rosa María y la señora. ¿Qué le parece que Valeria haya ganado el primer lugar en esta carta? Estoy muy contenta por ella. ¿Qué le pareció el mensaje que le quiso decir? Este, muy bonito y a la vez, este, duro, directo, 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 me dijo, me dijo a mis, lo que no le gustaba y lo que le gustaba de mí. ¿Y qué no le gusta y qué sí le gusta a usted? Me gusta fumar. ¿Le gusta fumar a usted? Me gusta fumar. ¿Y no le gusta a ella? No. ¿Y qué le gusta a ella de usted? Eso pregúntese. ¿Qué le gusta, qué te gusta de tu mamá, Valeria? Pues, que, que, pues, sola nos ha sacado adelante. ¿Hace cuánto falleció tu papá? 12 años. ¿12 años? Estás muy chiquilla, ¿dos años? Sí, no lo conocía. ¿No lo conociste, no lo recuerdas? No. ¿De qué falleció? Ah, de cáncer en la garganta. Por el cigarro. ¿Por eso no le gusta que fumara? Por eso no le gusta que fumara. Tiene que llegar a dejar de fumar. Sí. Lo prometo. Valeria, muchísimas felicidades. ¿Qué te parece que el Instituto de la Coventura haya organizado este evento? Pues, pues, es, pues, es algo grandioso y, pues, qué bueno que este instituto organizó este evento, ¿se llama evento, no? Algo así. Porque, pues, porque, pues, así muchos jóvenes, pues, expresan lo que nunca han dicho y eso, pues, puede ayudar a que lleven una mejor relación con sus padres y con su familia. Y, pues, también con los alrededor, creo, ¿no? ¿No sé? Sí, creo, sí, no, sí. Muchas felicidades. Gracias, gracias.